Le dimos un break a Ada. Yo me quise colar porque me encantan estas noticias de belleza, ¿verdad? Así es. Es que no queremos decir que fue al baño, entonces se pusimos aquí. Exacto. Ahí está, no es cierto. Oigan, hace a tan solo unas horas fue elegida la mujer que representará a Colombia en el próximo Miss Universo luego de una gran controversia. Pues esta fue la primera vez que la representante de este país se elige como dueña de una franquicia. Así es, una de las jurado encargado de la coronación fue precisamente la Miss Universo Catreona Gray, quien en Colombia nos contó en exclusiva varios detalles sobre la realización del próximo Miss Universo en medio de esta pandemia. Vamos con Diana Rincón. Adelante. En medio de una gran polémica se coronó la primera Miss Universo Colombia, Laura Olascoaga, Miss Bolívar. Fueron 30 candidatas quienes lucharon por la corona del concurso que se convirtió en todo un escándalo luego de que la empresaria y señorita Atlántico del concurso nacional de belleza en el año 2000, Nathalie Ackermann adquiriera los derechos de la franquicia en Colombia. Y al igual que tú, yo también tuve un sueño que hoy estoy cumpliendo con base en la perseverancia, en el trabajo fuerte y sobre todo en no darme por vencida. Nathalie decidió elegir una nueva representante de Colombia para Miss Universo y no seguir la tradición de 85 años en donde la candidata es quien fuera elegida en el concurso nacional de belleza. Para este año, María Fernanda Aristizábal, quien quedó muy afectada con la noticia. Me estuve preparando muchísimo para ir a Miss Universo a representar mi país de la mejor manera y pues como que de un momento a otro se quite así como tu sueño, es realmente algo muy difícil. La ex Miss Universo de Filipinas, Catriona Gray fue una de las encargadas de la elección y coronación de la Miss Universo Colombia, quien además en exclusiva nos contó sobre el futuro del concurso de belleza más importante del mundo en medio de la pandemia. Creo que el COVID ha redefinido lo que son los concursos de belleza. Nos ha costado implementar nuevas regulaciones, nuevos protocolos, esto para asegurar la salud de nuestras participantes. Afirmó que será un reto la realización del próximo Miss Universo que aún no tiene una fecha definida. Yo pienso que definitivamente va a tomar una logística de gran magnitud. Creo que hay una gran oportunidad con esta pandemia porque hay necesidad de que la gente salga a la comunidad a devolverle tanto de lo que necesita. Y ese es el propósito de todas las Misses, el de ser líderes, el de contribuir a nuestra comunidad constantemente. Catriona resaltó los nuevos espacios de Miss Universo Colombia, pues en esta ocasión participó una joven sordomuda, quien fue la virreina. La controversia tocó incluso la coronación, pues Miss Bolívar, quien resultó ganadora, ya había participado hace dos años en el tradicional concurso nacional de belleza de Colombia, al que renunció luego de que quedó como virreina. Desde Colombia para un nuevo día, Diana Rincón, Telemundo. Y es que una de las premisas del nuevo concurso de Miss Universo Colombia son que las segundas oportunidades se pueden dar para las candidatas que ya se habían presentado en otros concursos de belleza en Colombia. Y ese fue el caso de la elegida, quien ahora espera con mucha ansiedad la fecha en que se pueda realizar este importante concurso. A mí me parecen las segundas oportunidades increíbles, porque a veces, mira, no tienes a lo mejor la madurez o a lo mejor simplemente no estabas súper preparado. Agarras más conmillo. Claro. Agarras más conmillo.